Estuve ya en la primera reunión con la gente de APUAP el día viernes. Hoy, esta tarde, a las 7 de la tarde, tenemos una reunión con el Ministro de Hacienda y la gente de APUAP. Y estoy en conocimiento de este tema de la renuncia de los médicos, que ya había encarado el doctor Fiat y habían solucionado varios de estos problemas. Por supuesto que los médicos tienen sus reclamos y que vamos a escucharlo y vamos a tratar de llegar a una solución a través del diálogo. Me parece que es un tema multicausal, donde también vamos a sentarnos a hablar con los profesionales sobre los modelos de salud que queremos tener nosotros. Ministro, el otro día, mientras usted ha hablado con APUAP, había otro grupo de médicos pidiendo un aumento salarial, convocándose en el Hospital San Roque. ¿Cómo van a abordar esta situación, al margen de lo que vienen haciendo con APUAP? Bueno, nosotros, yo he hablado de este tema ya con el Gobernador, y bueno, vamos a tratar de tener los profesionales los mejor remunerados que podamos, pero bueno, también es cierto que vamos a tratar de favorecer la productividad del profesional. Vamos a ver quién está trabajando, quién no, y de qué manera lo está haciendo. ¿Se va a reunir con ellos o va a ser directamente con el medio del gremio de APUAP? No, yo me voy a reunir con todo aquel que se quiera reunir conmigo, simplemente le estoy diciendo que prácticamente a las 24 horas del día estamos en esta primera instancia, he estado resolviendo problemas, y que me tengan un poquito de paciencia, pero la idea es dialogar con todo el mundo.